Nosotros ponemos a disposición un clúster tecnológico que está en el CAPE para que las empresas formen un co-working y puedan trabajar, compartir visiones, proyectos en conjunto y si es necesario algún chico que esté trabajando para afuera y que tenga problemas de conectividad pueda venir a utilizar el co-working del clúster tecnológico. ¿Se ha entregado tarjetas también para compras? También hemos entregado la Argentina Programa, que son subsidios que otorgamos nosotros para que los jóvenes puedan adquirir una computadora y que puedan utilizar ese insumo para seguir programando y que luego formen parte de las empresas que se están viniendo a la provincia. Ministro, ¿cómo toma la crítica de la exposición en cuanto a los números que maneja la provincia en la generación de empleo privado? No, nosotros no nos metemos en esa discusión. Ya ha salido todo el arco privado a dar su opinión y a mostrar la realidad de la provincia. Creo que están las claras, la cantidad de empresas que están viniendo y los distintos informes. Como dije esta mañana, salió el informe del IERIC por el tema de la construcción, salió la Cámara de Turismo por el tema de turismo, sale mes a mes el Ministerio de Trabajo en base SIPA con los datos de todo el empleo privado. Nosotros no manejamos estadísticas, sino que provienen de las Cámaras o del Ministerio de Trabajo de la Nación y es lo que compartimos día a día. Y creo que esto es una muestra clara de que 100 nuevos chicos están trabajando en nuestra provincia en empresas privadas. ¿Qué opinión le merecen los cambios en Nación? Nosotros seguimos trabajando, como lo hicimos siempre. Hemos tenido una excelente relación con el Ministro Culfas durante más de dos años, donde todos los proyectos que le hemos llevado lo han analizado y lo han aprobado y eso ha permitido generar radicaciones de empresas y empleo privado. Con Scioli habíamos firmado dos convenios en el poco tiempo que estuvo, también con proyectos nuevos, hasta el día miércoles estuvimos firmando un convenio con el Gobernador y ahora seguiremos trabajando con el Ministro que nos toque o el Secretario que nos toque.